Wanda Nara reveló en que el lugar del va a vivir tras su separación. Desde que Wanda Nara anunció su inesperada separación de Mauro y Cardi tras 10 años de amor. Se habló mucho al respecto. Sobre todo porque la rubia hizo las valijas y volvió a la Argentina. Lugar al que luego la siguieron sus hijos acompañados por el futbolista, quien debió regresar a Turquía para continuar con sus obligaciones laborales. Si bien en los días que pasó en Estambul, la rubia se encargó de mostrar su nuevo hogar por redes sociales y se rumoreó mucho sobre el valor que pagaba por ese soñado piso. Estuvo poco y nada ahí. En medio de tantas especulaciones sobre qué hará con su futuro tras su cambio de situación sentimental. Quien habló con ella fue Ángel de Brito. El conductor de LAM, América Televisión, se encuentra pasando unos días en Punta del Este. Al igual que Wanda Nara, y fue ahí donde estuvo un ida y vuelta con ella. Tras aquella charla. El periodista expresó, Habíamos contado acá que iba a volver a Estambul, pero me parece que no va a volver tan pronto. Le pregunté te vas con Mauro. Y me dice yo me quiero quedar a vivir en Argentina. Me quiero quedar acá y trabajar acá, contó Ángel de Brito. Pero además sumó otros datos sobre cómo se espera que sea la dinámica por los chicos. Que ya están inscriptos al colegio y que la semana que viene empiezan nuevamente las clases. Obviamente va a ir y venir por los chicos y creo que hasta junio tienen domicilio fijo ahí. Y después se verá cuál es el destino futbolístico de Mauro Icardi. Su idea es regresar a París. Para Mauro, no para Wanda Nara, porque ella me dijo si me preguntas hoy, yo me vengo a vivir a Argentina mañana, sumó el periodista. Además se refirió a cómo está hoy su vínculo con Mauro Icardi, según le contó la empresaria de cosméticos al conductor la relación está ahí. Damos un paso para adelante y otro para atrás. Van y vienen todo el tiempo y no las sentí súper enamorada de decir hoy. Cómo extraño a Mauro, agregó Ángel de Brito. ¡Gracias!